Por las 95 celdas destinadas a los ejercicios de la Santa Casa, fundada por María Antonia de San José, pasaron también los hombres de la Generación de Mayo. Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno y más tarde, Juan Manuel de Rosas, Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre, pasaron por los retiros que se organizaban en la Santa Casa. Pasó varios días allí también el santiagueño Pedro Francisco de Uriarte, uno de los firmantes de nuestra autonomía provincial, y el cura brochero, sacerdote cordobés, que muy pronto será canonizado. La Casa de Ejercicios construida por María Antonia en Buenos Aires fue un espacio de reconversión personal, pero también esto tuvo consecuencias en el ámbito social y político. Muchos hombres de Mayo se hicieron los ejercicios espirituales ahí. Eso posibilitó que se constituyeran hombres nuevos, y seguramente esto ha permitido también que fueran partícipes activos de la Revolución de Mayo. El edificio, compuesto por patios coloniales, capillas y oratorios, guarda hasta hoy verdaderos tesoros de la imaginería colonial de los siglos XVII y XVIII y fue declarado Monumento Histórico Nacional. Durante los cuatro años que María Antonia vivió en la Casa de Ejercicios Espirituales, llevó una vida de austeridad, de penitencia, de permanente oración, cuenta la tradición que dormía sobre una tarima de madera, y todo esto para agradar a Dios y poder incresentar la comunión con Él. El sacrificio en María Antonia es la causa de su vida espiritual y de su entrega al Señor. Por sus amplias galerías se aprecian imágenes talladas de Nuestro Señor de la Paciencia, la Virgen de los Dolores y un Jesús Nazareno con la cruz sobre los hombros camino al Calvario. En una de las capillas, un altar mayor guarda las imágenes bajas. Las rocas de un Cristo crucificado, la Virgen María y San Juan y a los costados, San Ignacio y San Cayetano. Los patios de la casa están destinados al descanso y reflexiones finales de los ejercicios. En el patio central, detrás de la gran cruz colocada en su fundación, se encuentra un antiguo aljibe y el campanario con las inscripciones fe, esperanza y caridad. Hoy, un retrato de ella acompaña sus posesiones. El altar de Lévis Reyna es de estilo morisco. Se caracteriza por tener incrustaciones de nácara en la madera. Fue regalado a María Antoña por los virreyes del Perú. El leño de Ñandubay bajo el cual descansaba su cabeza en su primera sepultura Una túnica interior de hilo tejida a mano La cruz que usó a modo de báculo y con la cual peregrinaba sus horas de apostolado Una imagen de San Ignacio de Loyola, su padre espiritual Y el libro de los ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús Con el que aprendió y supo transmitir luego el amor por Dios Con el que aprendió y supo transmitir luego el amor por Dios Con el que aprendió y supo transmitir luego el amor por Dios Gracias por ver el video